Y el director de migración confirmó que anoche no solo llegó un avión procedente de España. No solamente vino de España, vino un avión de Iberia y vino un avión de United también. Entonces, en ambos aviones venía gente de Francia, venía gente de Alemania, venía gente de España. Y toda esta gente pues estaba bajo una cuarentena controlada porque viene de países. Ya ven lo que dice el reporte de Honduras. Honduras reporta que las personas habían viajado por, me parece que Suiza o algo así. Llegaron a Honduras, entraron y así se va el virus. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra población para que esto no se propague de la manera que se ha propagado a nivel mundial.